Oye, mi guayo va a mirar, y así, y calino. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. Las que son las de la vecina y todo, y de mierda son más que es como no. La vecina y todo, y de mierda son más que es como no. La vecina y todo, y de mierda son más que es como no. La vecina y todo, y de mierda son más que es como no. La vecina y todo, y de mierda son más que es como no. La vecina y todo, y de mierda son más que es como no. ¡Aquí la voz a los solos! ¡Vamos! 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 Es un mundo, eres un maricacho, atacando, atragando, vive el guantito alivante. El otro día lo encontré, y yo me decía, no me quiero que tú quieras, que tú me vuelvo a decir. Es un mundo, eres un maricacho, atacando, atragando, vive el guantito alivante. Es un mundo, eres un maricacho, atacando, atragando, vive el guantito alivante. ¡Salsa, gracias!